La sesión hará todo mi parte, ¿vale?, de juegos competitivos colectivos, y vamos a hacer un juego que yo creo que todos hemos jugado, que es Mates de otra infancia, un juego que es muy común, aunque tiene varios nombres y demás, pero bueno, es un juego diversificado conocido. Y bueno, os voy a enumerar, y ahora os explico. Bueno, voy a explicar las reglas del juego, porque solo a veces entre varios juegos, yo creo que todo el mundo sale como yo lo voy a explicar. Línea de medio campo, ¿vale? Yo la voy a disfrutar, ¿vale? Y se juega con un balón y la cosa es dar al contrario. Una vez que le da al contrario, se va a mover al campo de los muertos. El campo de los muertos va a estar delimitado por esta línea, ¿vale? Vamos a utilizar la nube de la batería, por la del fondo de campo, ¿vale? Y eso va a ser el campo de los muertos. Después, los laterales, va a ser por la línea. O sea, si tú estás aquí y ves que el otro equipo está empanado, ¿vale? Puede ir a por el balón, si ellos no le dan tiempo y se lo puede robar. Aunque esté en su campo, teóricamente, pero realmente es zonario. Lo que podemos coger. Para matar, o bien dándole... Cogiendo el cuerpo, o intentarlo apuntar a la cara. O bien cogiendo el balón. O sea, si te tiran y coge el balón, pues lo mata a él. Y para salvarse en el campo de los muertos, tienes que matar a un contrario. Yo creo que todo el mundo sabe por... Pues bueno, vamos a poner unos equipos, unos equipos de aquí. No, no. ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No nos podemos mover con el balón, pero donde la cojamos tenemos que mirar, orientar dos pases como máximo. Si nos morimos se reduce a un pase sobre. Si nos morimos otra vez, ¿por qué no pasa? O sea, ¿qué no pasa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahí, cuidado! ¡Gracias, Videos! ¡Fuera! ¡Rápida, rápida! ¡Porte! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fuera, maravalo! ¡Bien! ¡Crees! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!